La cosa está así, yo voy a tirar la moneda, vos cantás, si vos ganás vos elegís quien tira primero Ok, esto es uno a uno y es hombre contra hombre, mujer contra mujer Ok, empieza ellos, o sea ella va a tirar y vos respondes Hombre, hombre, mujer, mujer aquí Mira a ver, sugar, no lo has dejado muy estrecho este de aquí Allá al final, mira, se te pandió el lazo, ves De ahí de la línea de en medio para allá lo puedes mover allá la punta, un poquito Porque para qué siento que va a quedar muy pegado para este lado No, pero es que es un pelito, no hombre, para el otro lado No, menos, 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 por ahí Ay, está bueno Más o menos, sí, pues sí Ok, equipo, reunión por favor, cada uno Vamos chicos Va a tirar la norma y después responde la Nayeli Ay, por cierto, me he olvidado antes de que se calienten Traje unos cocos para que se hidraten para el combate Porque como yo sé que están a dieta, no pueden tomar nada con azúcar Bueno, les iba a traer algo diferente, pero como Me gusta más que sea suscriptora porque como integrante nunca nos diste nada Lo de Faisca nos dice la paja Nunca nos invitaste a Faisca Lo de Faisca está pendiente todavía Está, ¿dónde? A la parte de atrás Ah, sí, ya está en la calle No lo crees que lo paga los cocos Ah, ya estuvo Ah, que si se colocó No, es que ahorita lo podemos empezar ya más ratito Son como 15 No sé cuántos son todos Ah, son varios para mi tacaduno Son 11 más 11, 22 Más la cholera 23, más yo 24, más vos 25 Ah, pues no me alcanzan ¿Son cuántos 15? De mi tacaduno se alcanza Ah, el equipo ganador que lleve los cocos Ok, chicos De parte de la suscriptora a Bessy Se suma otro premio más El equipo que gane se lleva 15 cocos No alcanzan ¿Cómo? No alcanzan ¿Qué manera hacer la carne licuada? Ah, para un fresco Ah, pues cambio de opinión Se cancela el premio Y va a ser para fresco de coco Al hulo va a llevarme ¿Pero que lo haga? Para el ganador No, que ya Para el ganador para todo Para todo fresco de coco Entonces el hulo que lo hagan ya para allá Para ahorita Porque ya esto ya va a terminar Puchica la 11, 40 Démosle por rápido Ok ¿Calmados? Ok, ya saben la regla Todos La llanta tiene que caer de plan a otro lado Si la llanta empieza como a rodar Así como en la forma natural de ella Es punto nulo El que llegue primero La línea de ustedes Allá donde están aquellos dos Metida Vos vas a ser la jueza Vos tenés que ver Qué llanta pasa la línea primero La que pasa la línea primero Y con usted al final Al llegar Si le falta una pestaña Como por ejemplo Que estos tarugos estén por acá No se vale empujar Tienen que dar la vuelta completa Ok Vaya No se vale empujar No se vale empujar tampoco acá Ok ¿Listos? ¡Vamos! 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 punto sapo o sea punto negro que esté hay más cenizas cambiamos la línea hasta aquí que va la punta de la cosa para no ser tan largo o sea no ahora sí porque no hay mucho tiempo pero ella busque qué pasa qué pasa dígame qué pasó qué pasó lo viste en vídeo también no no es la camiseta en la camiseta está lo que pasa es que el capricho agarrado ahorita capricho el chapo es como vos que va los lunes para todos y y a mí y a nivel hoy yo ya te va a estar candente si hasta la primera línea blanca está la negra este algo también que es importante aquí es que vamos a ir rotando los lados a donde iba el negro hace rato va entonces cambien porque ésta tiene diferente superficie y ésta también está diferente para que no haya ventaja para ninguno de los dos recuerden que tienen que ir tornándose ahorita va el rojo acá en la otra ronda va el negro ok si la primera está la negra digo hasta la juez negra ok listas punto rojo punto rojo en la norma buena ley ok turno de la norma de enviar a su contrincante nada que ver con la cola con la de gimnasio que venía de cinco horas diarias en gimnasio ahora gran panza paja mamá paja solo para incentivarte que estés ahí en gimnasio este vaya nuevo nuevo cambio la cosa sería así el hombre rojo donde empezó la mujer es independiente o sea si el hombre rojo quiénes fueron primeros sapos donde fuiste vos entonces el siguiente hombre rojo va aquí a este lado igual a mujeres la mujer enorme donde fuiste allá entonces la siguiente mujer va a ir acá independientemente de los hombres porque si no sólo estaríamos dando la ventaja a los hombres y la desventaja a las mujeres si acaso algún lado tiene ventaja ok quien mandaron se llama lely vaya lely aquí va a ser henry o sea que a pero va con una mujer porque si no se desconectó pues sí pero pues sí pero como le hacemos ahí porque eso no importa papá es de la gracia es la gracia que debo expulsar papi escúcheme bien si es para más o se dejo expulsar es con problemas de la que no importa la ventaja el día como hombre pero contra quien no es que yo ya llevan un punto de ventaja por la función de choco de un hombre de ventaja a ellos esperame 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 por eso a un hombre de ustedes está expulsado es cierto entonces va con un hombre de él es cierto 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 entonces una mujer de ella sólo va a ser la paja y así como fueron a hacer los exámenes ya con la paja hicieron y ya al punto ya o le subieron al carro van a dar una vuelta y ya vaya está aprobado nunca había agarrado un carro vaya aprobado no pero es que es el negocio ese de manejo no lo tomaron en cuenta no o sea sí pero los dos pero el amp falta va entonces henry contra gilo ok démosle bicho démosle gilo más control dale gilo ok se iba tocando la cal pues pero de todas maneras la vuelta la llevaba a ventaja henry quedó por ahí vaya tiene por favor norma si no me equivoco ok como que un hit a turismo baja toda la mañana así hay voluntarios de julio nada bueno como tres libros ahorita agregué tres días no más como doles duró una mala dieta y ni porque sabe que son 190 que tiene que llegar y te sentís débil bueno viste o si viste el bar cuando aquel se enojó que dijo que no había tocado pero yo lo estaba viendo y si fue hecho ya ay dios ay dios y en 2020 2025 ah que empleo yo ah es que están dando llamada por eso ahora veo por qué pero bien listos ¡Gracias!